Por dejar escapar el encanto de un beso Fuimos un par de locos por dejaros tirar a matar No vamos a encontrar otra playa que tenga palmeras moviéndose el viento No vamos a lograr un amor a medida otra vez Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos separó y ni tú ni yo supimos llorar Por dejar asomarse a los celos en tu espejo Tu mirada vacía, tu costumbre de huir Mi forma de amar Siempre a medias, siempre loca, siempre a desviento Tenía que acabar con alguno de los dos Las mil y una noches que pasé contigo Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar La luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar La luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar Las mil y una noches que pasé contigo Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió y ni tú ni yo supimos llorar Las mil y una noches que pasé contigo 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 La luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video